Chris Gardner, de la adversidad a la cima del éxito. Hoy te contamos la increíble historia de Chris Gardner, un hombre que superó inimaginables desafíos para alcanzar sus sueños. Su vida, llena de obstáculos, se convirtió en fuente de inspiración para muchos. Desde dormir en estaciones de tren con su hijo pequeño hasta luchar por una oportunidad en el competitivo mundo financiero. Cada día, Gardner enfrentaba la adversidad con valentía y determinación. La falta de vivienda no detuvo su espíritu. Con un hijo a su cargo, Chris demostró que la perseverancia es más fuerte que cualquier dificultad. Su historia es un poderoso recordatorio de nunca rendirse. A pesar de todo, Gardner encontró una pasantía en una prestigiosa firma de corredores de bolsa. Trabajó incansablemente, a menudo siendo el primero en llegar y el último en salir. Con el tiempo, su esfuerzo dio frutos. Chris Gardner pasó de vivir en la calle a convertirse en un exitoso empresario y filántropo. Su viaje es un testimonio de que, con determinación, todo es posible. La película, En busca de la felicidad, llevó su inspiradora historia a audiencias de todo el mundo. Mostró cómo, contra todo pronóstico, un hombre cambió su destino. Chris Gardner es un ejemplo viviente de que no importa cuán baja sea la situación, siempre hay esperanza. Su vida nos enseña el verdadero significado de la perseverancia y la determinación. Su vida nos enseña el verdadero significado de que no importa cuán baja sea la situación. Gracias. 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 Gracias.